Mira mis ojos, baby, dime qué ves Lo pego en mi alma ayer, se cubran 23 Un agujero en tu moral, la cadena en los pies Ahora dime qué ves Mira mis ojos, dime qué ves No tengo nada que perder Un día en el cielo yo te sé Un día en el cielo yo te sé Mira mis ojos, dime qué ves No tengo nada que perder Tú qué ves Tú qué ves Mírame a los ojos y dime qué ves Mírame y dime qué me quieres Pero qué le voy a hacer si cada vez que me mientes Algo aquí dentro muere Mírame a los ojos y dime qué ves Mírame y dime qué me quieres Y yo me muero por creerte Así que mírame y miénteme Como si fuera la primera vez Como si no fuera a volver a verte Uno, siete y diez, tres y treinta y tres Hagan juego, buena suerte Cuando nos vimos por primera vez Yo ya sabía que quería tenerte Y ahora que te tengo aquí conmigo Voy a follarte hasta la muerte Estuve pensando un tiempo a solas Cosas que no te sé explicar Mi cama pasó a ser Arizona Oro rosa y cristal Venden mi secreto por un dólar Que mejor te pague, no me va a importar Cuéntales a todos cómo fue en verdad Quiero ser el malo de tu historia Ya estuve jodiendo con drogas de chicas Ya pague por ello, nada me salviga Ahora rompo el hielo hasta que se derrita Yo por ver al jero ya la conchiriga Ya gasté la pala, ya rompí la clica Ya gané la plata, vi la dulce vita Ya jugué mi carta, lo hice boca arriba Contigo encima Por si miras dentro mía cuando gemas tú Miro mis ojos y dime qué ves Todo mi cabrón no sabe lo que oculto Míranos, mírate y mírame Lo que fue nunca volverá Miro mis ojos y dime qué tú ves Todo mi cabrón no sabe lo que oculto Míranos, mírate y mírame Donde tú ves talento yo veo dolor Donde ves un espejo yo veo al mejor Inseguridades, cambios de humor Una mente inestable y problemas con el alcohol Donde tú ves talento yo veo dolor Donde ves un espejo yo veo al mejor A ratos me lo creo un poco y a ratos no Me tiran al iPhone, le salta el contestador Miro a brillar mis ojos por la luz de los focos Las pupilas se hacen grandes por el flash de las fotos Un millón de sueños rotos Otros se cumplieron pero saben a poco Dime qué es lo que ves cuando miras mis Akai Sernobilo, Hawái La mirada del niño de Columbine Disparando como un loco con la 45 Dime si ves soledad O si ves grabado el símbolo del dólar Quizás vea las dos cosas El gusano que un día fue mariposa Me he ido a una peli de serie X Ahogado en mi pota como Hendrix Mezclando ron con Pepsi Entre macarras y mujeres sexys Miro con gracias Si me lo tengo que aquí ¿No? Si me cha Si me chao ¿E!!! Si te ha hecho weakened